Bienvenidos a Noticias 22 de Medianoche, gracias por concluir la jornada con nosotros. En esta ocasión vamos a iniciar con un tema muy delicado y que nos compete a todos como sociedad. Ante el aumento de las estadísticas del denominado bullying en México, la Secretaría de Educación Pública lleva a cabo una exhaustiva revisión de la información disponible sobre este fenómeno para así documentar las alternativas que lo prevengan, lo disminuyan, así como mejorar formas para acompañar a quienes han sido víctimas activas o pasivas del acoso escolar. Esto sucede un día después de la muerte del adolescente Héctor Alejandro Méndez Ramírez, de 12 años, alumno de primer grado de secundaria en Tamaulipas, quien fue arrojado contra una pared por cuatro de sus compañeros de clase. La Secretaría de Educación en Tamaulipas suspendió a la maestra de español y a la subdirectora de la Escuela Secundaria Número 7 en esta localidad. Y en este contexto, la Secretaría de Educación Pública, como les comento, pondrá en marcha en el último trimestre del año un programa piloto para prevenir y reducir el acoso escolar en escuelas preescolares, primarias y secundarias de todo el país. El titular de la dependencia, Emilio Chafet-Chembor, detalló que el fenómeno del acoso escolar o bullying está relacionado con al menos tres entornos inmediatos. La Secretaría, a partir de quizá octubre o principios de noviembre, no más de eso, pondrá en práctica un programa experimental, un programa piloto, para prevenir y combatir el acoso escolar. El programa piloto, ya de alguna manera lo he dicho, tiene que ver con el enfoque en tres partes fundamentales del desenvolvimiento de la conducta de los niños. Su hogar, la escuela y su relación interpersonal con el resto de los alumnos en los trayectos, en los lugares donde tengan que convivir. Y, por supuesto, que hay miles de maestros en México que son muy buenos maestros, que, además de poner el ejemplo, intervienen para evitar este tipo de casos. Sobre el caso particular del menor fallecido en Tamaulipas, Héctor Alejandro, víctima de bullying, como les platicábamos, el Secretario de Educación Pública señaló que la SEP solicitará un informe pormenorizado de las circunstancias. La Secretaría de Educación Pública, con todo respeto, habrá de solicitar a la Autoridad Educativa de Tamaulipas un informe pormenorizado de las circunstancias que concluyeron en el deceso de este estudiante. De acuerdo a la investigación, derivaremos las responsabilidades que existen. Hay varios elementos que tienen que ser analizados en el caso del bullying, como se le conoce. Y, en primer lugar, está precisamente el de la Autoridad Educativa en el plantel, el de los maestros que tienen que estar siempre atentos a la relación interpersonal de los alumnos. Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el número de bullying en México aumentó en 10% entre 2011 y 2013. Hace tres años, el organismo reportó que el 30% de los estudiantes de primaria declaraba sufrir algún tipo de acoso. Para 2013, el porcentaje subió al 40%. Y ya la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, sitúa a México en el primer lugar internacional con este problema. Un tema muy delicado y, sobre todo, subrayar esta cultura de la denuncia. Los niños no deben quedarse callados, hay que reportar cualquier evidencia, porque el bullying no solo tiene que ser físico, también puede ser de carácter verbal. Así que el reporte la denuncia ante todo.